Vamos a subir el beat, que escuchaba a Mao Zedong, Stalin y Hitler. Te pasas hablando de mí, te pasas hablando de mí, te pasas hablando de mí. Se puede mejorar el estadístico y mi barrio. Te puedes estar teniendo bien, habla su parte de usted también. Se puede mejorar el estadístico y mi barrio. Necesitamos la verdad de periodistas, necesitamos más inspiración de los artistas. Necesitamos el compromiso de la familia, necesitamos que la iglesia se mantenga en vigilia. Necesitamos que la muerte no sea la noticia el día, más o menos politiquería. Necesitamos darle vida al pensamiento externo, vamos a demostrar que no somos un pueblo débil. Necesitamos que el rico ayude al pobre y que el pobre no junde al hombre. Hay que escenar el problema desde la raíz, necesitamos la unión de todo el país. Necesitamos que el rico ayude alfindar el estadístico y mi barrio. Gracias, Johannes Sant incónden mes co dictaminando el sistema de susreh국 BACKGIRTI. Gracias.